¡Uy! Te daría mi vida, te daría todo mi ser Te daría mi vida, sin vacilar Te abriría mi puerta, de par en par Te daría mi vida, si supiera que es de verdad Sé que es difícil dar el corazón Pues hace falta un drama ¡Ah! Digo, ¿qué tarde? ¿De qué? Si es por la mañana ¡Joder! Sí, vamos a montar a todos, ¿no? ¡Sí! Ay, perdón, no me ha ayudado. Ay, madre. Oye, no te comas el culo. ¿Qué sale? ¿Dónde te queda la una? Un huevo. De verdad que todavía me da. Y no lo iba a coger, pero menos me ha quedado por decirlo. Deja de quejarse. Ay, ay, ay.